Que.. Que esta un poco amarillo que mi álbum Que la calma te va a la venta de aportar Que esta un poco más importante Esa es la vida, la vida, la vida, la vida Que nos cuencan los ríos, que nos cuencan la ayuda Que esta un poco de danza ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.